RUDI GALLARDO ROSALES, DIRECTOR DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP Y CARLOS GUILLERMO ALVARADO CEREZO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA USAC, FIRMARON UN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE FACILITARÁ LA PROFESIONALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE LA PRIMERA INSTITUCIÓN. CON EL ACUERDO, UN TOTAL DE 2.300 FUNCIONARIOS DEL RENAP TENDRÁN LA OPORTUNIDAD DE CONTINUAR SUS ESTUDIOS Y ESPECIALIZARSE EN DERECHO REGISTRAL, INGENIERÍA CIVIL, ANÁLISIS Y EVALUACIONES, ASÍ COMO EN SISTEMAS TECNOLÓGICOS, ENTRE OTRAS ÁREAS. EL CONVENIO SE ESTABLECE QUE PUEDE SER EN CUALQUIERA DE LAS INSTALACIONES DE AMBAS INSTITUCIONES, PERO POR SUPUESTO, COMO LO MENCIONÉ YO, EL SEÑOR DECANO, LO MENCIONABA DE HUMANIDADES, TAMBIÉN EL SEÑOR DECANO DE DERECHO Y ASÍ OTRAS UNIDADES ACADÉMICAS, LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS tiene realmente montada ya la estructura para poder servir y apoyar en el tema de formación, de investigación, en el tema también de tecnología, según lo consideren las autoridades de RENAP. La Facultad de Humanidades ya tiene preparadas dos carreras, una especializada en archivo y otra en restauración de documentos, finalizó el titular del Centro de Estudios Universitarios. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.